Creemos que con esto vamos a poder culminar esquemas e iniciar esquemas en estudiantes que quizás no se hayan comenzado a vacunar. Tenemos la ventaja de que la población universitaria se esté inscribiendo para obtener su segunda dosis, su refuerzo. Se han anotado incluso algunos que tienen refuerzo para ver si están en plazo para aplicarse una cuarta dosis a aquellos que tienen situaciones que la meritan. Hasta anoche teníamos algo más de 325 inscriptos y se está vacunando los primeros dos o tres, se acercaron espontáneamente. O sea que creemos que un porcentaje importante de la población va a estar completando esquemas. Vemos muchos con una dosis que se han inscripto. Va a haber muchos que van a acceder al refuerzo. Hay algunos casos que te das cuenta que se anotaron y tuvieron la segunda dosis o el refuerzo hace pocos días. Pero por lo menos estamos armando un banco de personas de la universidad y esto se va a ir repitiendo. Cuando terminen de vacunar los inscriptos, vamos a volver a convocar ya para los últimos días de marzo y primeros de abril con la población completa estudiantil acá. Así que ahí ya se planea una campaña que probablemente sea un poco más larga. Pero además de estar dispuestos a mantener la inscripción permanente, cuando se junten 80 a 100 chicos, les avisan y montamos de vuelta esto que se arma en un ratito. Así que estimamos que durante un mes y pico vamos a tener un vacunatorio en momentos permanentes, en momentos alternados y va a satisfacer un poco una expectativa que teníamos nosotros, que era aquella persona que no estaba decidida tiene la suerte de que si pasa por acá se acerca la vacuna, que creemos que es la herramienta para sobrellevar esta pandemia. En principio estos días, ¿qué horarios va a tener este vacunatorio? Vamos a trabajar 9 a 14. Y bueno, vemos, si hoy se completan todos los que están inscriptos, quizás no venimos mañana, si se siguen inscribiendo, estamos mañana de vuelta, como se está manejando por SMS. Y bueno, ahora estamos viendo de improvisar algunos carteles porque no habíamos armado cartelería. Pero bueno, estamos muy conformes con la respuesta que nos dio el municipio. Tanto educación como salud se han comportado muy bien con nosotros. En pocos días se habían armado el operativo. Así que bueno, ahora los vamos a esperar. En un rato nos vamos a juntar a charlar para hacer un balance. Justamente entonces, ¿la comunicación de qué día va a estar habilitado, de las inscripciones, cómo van? ¿Va a ser por SMS, por la web de la UNI? Por la web de la UNI. Y vamos a ver, cuando se hagan inscriptos, los inscriptos ya no vamos a abrirlos. O sea, va a estar disponible para acercarse espontáneamente cuando está funcionando el vacunatorio. Estimo que con la cantidad de preinscriptos no va a ser un solo día. Pero tiene mucha capacidad para trabajar con dos meses. Ustedes pueden vacunar en un día 200 personas.